Bueno, ahora le tocó a Jorge. ¿Y a qué me refiero con que ahora le tocó a Jorgito Rodríguez que no saben? Le hablan a la nada. Le hablan a... ¿sí? Sus gritos espavientosos solo demuestran la falla, las falencias que tienen dentro del régimen. Falencias que son innegables. Como yo les he dicho múltiples veces, cuando se va el agua, cuando se va la luz es gracias a, y yo sé que ustedes me van a decir, gracias a 25 años de la peor gestión histórica que ha existido en el país. 25 años donde solo ha habido hambre y miseria. Usted va a decir sí. Desde que entró este régimen con la mortalidad de la galáctica, sí, vamos a hablar claro, los cinco primeros años fueron interesantes. Pero después este señor demostró lo que realmente era, y aún más, dejándole el país a una persona como tan fuera de sitio, como tan... inconsciente. Que solo saben gritar, y como siempre lo he dicho, como dice mi papá, el que más grita es porque algo trata de tapar. Pero date cuenta del trabajo del mundo y de María Corina. Mientras estos señores dicen que ellos son hijos de no sé quién. Que no van a dejar que la tierra se la entreguen a los llán, a los del gran país, a los del otro. Si el país ya está repartido por esta gente. Ahora ustedes me vienen a decir que sale Jorge gritando. Jorge está asustado. No ven salida. No ven pueblo y no ven gente. Tres gatos. Tres gatos lo que les llegó. Y aún así, siguen haciendo shows. Jorge Rodríguez desde Cumaná. El pueblo, el pueblo hijo del gran mariscal Antonio José de Zúqueri, no dejará que los arrastra por allá, de la derecha, entreguen al gran país. Pero ya va. Los hijos de Fidel, los hijos de Chávez, si van a dejar que entreguen a Cuba, a Chí, a Rú y ahí. Es que dicen por ahí, ¿no? Como no están con ellos y les han colocado y los han puesto en su lugar, pues ahora salen con este showcito. Señores, es de analizar. Esta gente realmente no está en nada. Tenemos un pueblo que se cansó del régimen. Y eso usted y yo lo sabemos. ¿Por qué? Porque cada vez que Venezuela sale a las calles, cuando llega el mundo, cuando llega María Corina, demuestra lo que realmente anhelan y lo que realmente se busca, sacar a Nicolás Maduro, sacar a Jorge Rodríguez, porque tanto grito solo demuestra miedo. Sigue diciendo Jorge Rodríguez, porque hay que aclararlo. El vocero, el oficialista y presidente de una asamblea cuestionada, Orgito Rodríguez, aseguró el psiquiatra favorito del régimen, que yo siempre he dicho a este señor, necesita ayuda psiquiátrica. Que el pueblo, hijo del gran mariscal, no dejará que esto ya lo quede dicho. En ese sentido, el oficialista reiteró, mediante su cuenta de su cuenta de red social, que con organización ganaremos la estabilidad y la paz. Miren aquí, aquí esto es del bien y del mal. Esto es de la luz y la oscuridad. Y este régimen sabe muy bien que que si se van, tienen la Corte Penal Internacional, porque por Venezuela el mundo ya se los dijo, a ellos les conviene que ganen el mundo. Porque no los va a buscar, no los va a, mejor dicho, a hacer nada, que ellos no quieran. Exactamente así funciona. Está dando la alternativa al régimen. Pero, obviamente, el precio de la D, de esos 15 millones, de esos 10 millones, siguen ahí. O no solo el precio de la D, sino que también la Corte Penal Internacional. Dijo, Cumaná, pueblo de hijo del gran mariscal Antonio José de Sucre, no dejará. Y siguió y dijo que el domingo 28 de julio, Cumaná va a exaltar lo que es el pensamiento de la mortadela galáctica. No. No, señores, les cuento que no. Aquí las cosas, las cosas cambian. Porque el pueblo se cansó del mismo cuento, de la misma gente, que solo tiene hambre. Y sabe que este régimen es de miseria. Saben que este régimen no trae nada positivo al país. Y que sí, el pueblo de libertadores, como lo es el pueblo venezolano, va a demostrar el 28 de julio, qué significa si se llega a dar, qué significa alcanzar y soñar con la libertad, pero alcanzarla y tomarla de la mano. Eso, eso es lo que más teme al régimen. Eso es lo que más teme Maduro. Y eso, es lo que los tiene a ellos como los tiene Jorge Rodríguez. No sabe más nada que gritar a un pueblo fantasma, a la nada, donde no consigue absolutamente a nadie que los respalde de verdad a los pocos, detrás de un interés o de un favor o de una obligación. Y usted que está ahí, usted opine. Gracias por compartir, multiplicar y extender un abrazo. Y la frase del momento dice de la siguiente forma. Saben que hay un momento en la vida donde debemos apreciar y agradecer por lo que está pasando. Y yo te digo, este es el mejor momento para reflexionar sobre lo que pasa. Pero también para reflexionar sobre lo que puede pasar. Mira que cada día viene con un afán. Y cada afán viene con una prueba. Pero la actitud con la que tú tomes la prueba es la que te va a llevar muy, pero muy alto. Mi mensaje es muy simple, pero es muy directo. Tomemos conciencia de cada momento de nuestra historia. Y veremos grandes cambios en nuestra realidad. Gracias por compartir, multiplicar y extender un abrazo y hasta una próxima.